Sigue siendo doloroso que Chivas haya perdido ante Mazatlán por las formas, por el arbitraje también, pero por errores puntuales y quien salió quizá en su peor noche desde que es arquero titular del Guadalajara fue Raúl, el tal Arrangel, que vaya que le han llovido críticas, que vaya que le han caído malas comparaciones y que la presión ya la está sintiendo de estar como titular en un equipo con los reflectores y la presión del club deportivo Guadalajara y es el tema en el video de hoy, un tal Arrangel que rompe el silencio, que se comunica con la afición tras estos errores, pero que también analizamos que es lo que debe de pasar en la portería del Guadalajara porque muchos también ya piden a Oscar Wally como portero titular de Chivas ante este error del tal Arrangel ¿Justas o injustas estas críticas que dijo el tal Arrangel? Pues ese es el tema en este video, era Agustín Fútbol News Amigos de Agustín Fútbol News, que gusto saludarlos para seguir platicando de lo que dejó el Chivas contra Mazatlán hay muchas cosas que analizar en un video anterior que ya está publicado por supuesto y que los invito a que vayan analizamos el tema del arbitraje de Adonai Escobedo, sumamente lamentable, lamentable lo que pasa con Adonai pero que en este video vamos a platicar de algo puntual, de también de que se hizo tendencia y que hay que decirlo, el tal Arrangel tuvo su peor noche desde que es portero titular del Guadalajara y que esto le costó ya muchas críticas, fue sobre todo en el primer gol de los mazatlecos donde comete un error que va directo al marcador, que desde antes había lucido nervioso con malas salidas con atajadas y que por ahí que se le estaban escapando pero que bueno a final de cuentas es ese error del primer gol el que le termina costando más y que él ya ha roto el silencio y que vamos a ver en pantalla lo que dice el tal Arrangel a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje para aprender a triunfar antes tendrás que fracasar, no es la primera vez que erro, no será la última es lo bello de esto, siempre renovarte, salir de esa zona de confort esto es para ti que lo necesitas, que piensas que es el final cuando en realidad es el comienzo de algo extraordinario son las palabras de Arrangel por medio de su cuenta de Instagram después de lo que fue el partido entre Chivas y Mazatlán de todas las críticas que ha recibido y es que bueno, es lo malo de esto, de que hace ni siquiera días, horas previas al encuentro pues muchos estaban conformes con el tal Arrangel que era muy bueno, que la portería de Chivas había dado un salto de calidad del guacho Jiménez a él y después de esto, esos que estaban aplaudiendo al tala incluso ya dicen, no pues si van a existir ese tipo de errores mejor pongan al guacho y ahí está lo que es no tener un portero experimentado y desde Rodolfo Cota no hemos tenido portero, etc. está bien, es entendible, es parte del enojo, de lo que deja el resultado de las formas en las que se te van dos puntos de que son errores feos del tal Arrangel se puede entender, sin embargo sí creo que son un poco injustas esas críticas muy pesadas porque no creo que sea para reventar al tala, no creo digo, sí es cuestión de señalarlo, tampoco lo vamos a defender pero tampoco creo que sea cuestión de reventarlo en algún momento iba a fallar, también son sus primeros partidos en primera división y a veces, pues eso se nos está olvidando pero pues el tala ya respondiendo a raíz de esto, ¿qué es lo que pasa? pues mucha gente ya está comenzando a pedir a Oscar Wally como portero titular del rebaño sagrado y es que Wally ha dejado muy buenas sensaciones tras su participación ante el Forge posteriormente, seguramente contra la América también tendrá minutos en la CONCACAF Champions Cup un portero seguro, que sabe jugar con los pies que sabe salir que tiene liderazgo, que le grita a sus defensas con atajadas importantes que no luce un nervioso con todo y que también eran sus primeros minutos en duelos oficiales con las chivas que muchos ya dicen pongan a Oscar Wally como titular es el momento y que lo habíamos platicado en un video anterior precisamente esta semana de lo que había dejado esa esa llave de CONCACAF ante el equipo canadiense de que el tal Arangel tiene que ser consciente de que no puede caer en una zona de confort porque Oscar Wally ya levantó la mano para también sumar y debutar en la Liga MX en el torneo regular ¿no? que no es como el Huacho Jiménez con Pavlovich que el Huacho podía cometer 1500 errores e iba a seguir siendo titular acá con Gago no iba a suceder y menos con un Wally que está presentando argumentos para confiar en él y ahí están los resultados yo ayer en mi Twitter les preguntaba y que también les hago esta pregunta aquí en YouTube esperando leerlos en los comentarios y agradeciendo como siempre su participación que es lo más importante para mí les preguntaba ¿ustedes creen que el tal Arangel salió nervioso porque sabe que Oscar Wally ya le está compitiendo el puesto? porque ese ese juego mental o te motiva o puede terminar en una catástrofe porque al ver a Wally buena forma física buena forma futbolística también que la gente lo esté pidiendo que tú como portero titular de Chivas que también estás recibiendo tus primeras oportunidades en el equipo rojiblanco te metas a redes sociales ves esos comentarios y dices no me puedo equivocar porque si no me van a sentar y la gente va a respaldar esos comentarios y que o te motiva si sacas tu mejor versión o también te pones nervioso porque ya es una presión es ir a la primera que la riegue y eso te puede jugar en contra y quizá eso le pasó al tal Arangel o simple y sencillamente fue una mala noche como a todo mundo le puede pasar que penosamente va directo al marcador que contribuye de manera importante y en gran parte a un empate sumamente doloroso con sabor a derrota pero bueno ahí está ya Oscar Wally acercándose a la titularidad hay que decirlo yo no creo no creo que que Gago vaya a entrar al tala contra Necaxa y en los próximos juegos yo lo dudo digo ha respaldado a otros como a Mateo Chávez también en conferencia respaldó ya el Padilla tras lo que fue la expulsión yo no creo que vaya a entrar al tala no por lo menos para el próximo partido seguramente volverá a salir como titular pero sí creo que un error más así ya le puede costar la titularidad y más y Wally sigue mostrando argumentos para levantar la mano que Wally también va a tener una excelente prueba difícil pero muy buena para él en dos clásicos nacionales contra el América en la CONCACAF en una serie que tendrá mucho dramatismo ahí es la prueba de fuego para Wally porque contra el Forge con todo respeto a pesar de las buenas atajadas sabemos que hay que tener mesura pero contra el América sí va a tener un buen examen Oscar Wally para saber si en realidad es un portero confiable para la primera división entonces es lo importante y lo bonito de esto que hay competencia interna que tenemos dos porteros buenos yo no creo insisto que sea tema para reventar al tal Arrangel sí de señalarlo no hay que defenderlo pero bueno a darle la vuelta a la página seguirlo apoyando como a los demás y un Oscar Wally que bueno yo no creo que sea grillo como dicen por ahí pero que debe de motivarse también de decir puede que vaya a la mía y que hoy más que ayer está cerca de ser titular de las chivas y el tal Arrangel pues a mejorar pero bueno es lo bonito de esto de tener competencia interna leo su participación en los comentarios amigos de Agustín Fútbol News si les gusta mi contenido compártelo para llegar a más chivas hermanos y así esta bonita comunidad rojiblanca siga en constante crecimiento mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!